Se calcula que si se separara la basura de forma efectiva en la zona metropolitana de Guadalajara, ni siquiera la mitad de lo que producimos los tapatíos llegaría a los rellenos sanitarios. Hay un problema serio de infraestructura, un problema de estrategias, pero sobre todo de voluntad política, dice una consultora ambiental, Dulce García Bogarín, quien por cierto fue la primera impulsora de este programa. La norma ambiental estatal es una norma técnica y que fue detonante de un instrumento de política pública. No en sí era una política pública la propia norma, era un instrumento que estaba permitiendo ubicar a los jaliscienses en el contexto de la obligación y la corresponsabilidad en el tema de residuos. ¿Qué se necesita? Pues darle continuidad a la política pública, no específicamente al instrumento, que es la norma, sino a la política de la gestión integral de residuos, que gestión integral de residuos es un tema totalmente integral, que implica educación ambiental, que implica desarrollo del mismo plan estatal de gestión integral de residuos, de los planes municipales, de los planes de manejo de residuos especial. O sea, es un contexto que requiere mucha voluntad política en primera instancia para darle el avance y la continuidad. Pero más allá de los voluntarismos, hace falta entender el problema tanto en dimensiones, en el caso de una zona metropolitana, como la naturaleza misma de una compleja red económica, señala Mario Silva, integrante del colectivo ecologista de Jalisco. Los ayuntamientos siguen pensando que este es un problema de bote de basura y de escoba, pues no vamos a poder avanzar. Por otra parte, hay un reto operativo y logístico, que sería el segundo grupo de problemas. Además, la norma y la ley es muy clara en cuanto a los procedimientos que se tienen que implementar, pero hay una cuestión logística operativa en la que los ayuntamientos metropolitanos no tienen la posibilidad de hacer esa recolección directa. Hay casos especiales como Centro Histórico de Guadalajara, eventos especiales como puede ser la romería o como algún evento en las principales explanadas de los municipios, pero fuera de esa parte todo está concesionado. Y eso no está mal. El problema es que el paradigma de la concesión se basa por volumen ingresado y no por volumen recolectado para su recuperación. Los criterios y los indicadores son distintos. Y eso se pega con el tercer factor. A la ciudadanía nunca se le ha dado la oportunidad de tener información adecuada sobre cómo hacer la separación de los residuos. Por el contrario, pasan situaciones en las que llega el que la recoge y la revuelve. No ve el académico que la clase gobernante tenga la voluntad, eso sí, de pasar a un esquema intermunicipal necesario para Guadalajara. Con el tamaño del problema que tenemos no puede ser posible que ninguno de los partidos representados en los ayuntamientos haya levantado la mano para decir, oigan, esto no está bien. Entonces, en definitiva, la clase política no ha logrado entender, ni en el tema del agua, ni en el tema de residuos, ni en el tema del transporte, que no se puede gestionar desde el feudo municipal, sino que se necesitan otras estructuras que hoy día no tenemos. A fin de cuentas, ¿qué está perdiendo la sociedad al no separar la basura? La primera responsable del programa, Dulce García, lo señala. Pues simplemente estamos dejando de valorar, nos estamos exponiendo a cuestiones de salud pública. Recordemos que ni siquiera hemos logrado el 100% de la recolección de toda la población metropolitana. Estamos contaminando suelos, estamos contaminando recursos, estamos generando una afectación en general, tanto social, económicas, de salud, de nuestro patrimonio natural que tenemos como jaliscienses. Queda claro que además de invertir, de generar infraestructura, de generar acuerdos, es muy importante poder retomar la voluntad de los ciudadanos para que estos sean la base de los cambios para lograr la separación de la basura. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Agustín del Castillo.